Iñaki Peralta, CEO de Sanitas y Bupa Europa en Latinoamérica, y Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, han renovado el convenio Inserta, que suscribieron por vez primera en el año 2009, con el objetivo de continuar colaborando para integrar personas con discapacidad en la compañía de seguros de salud. Para nosotros es muy importante poder seguir colaborando en lo que veníamos haciendo hasta ahora, y poder firmarlo de nuevo. Nuestra forma de trabajar, nuestra forma de entender la vida es echar una mano, echar una mano habitualmente en cuestiones de salud, pero echar una mano en todo lo que hacemos en nuestras actividades diarias. Poder colaborar con personas que puedan incorporarse con nosotros a trabajar en Sanitas es una alegría y las puertas de Sanitas para personas que quieran trabajar con nosotros siempre estarán abiertas. Gracias a este acuerdo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Sanitas seguirá contando con Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación 11, para cubrir nuevos puestos que la compañía demande, preseleccionar a las personas que mejor se adecúen a los perfiles requeridos e impartir formación a medida que les permita desempeñar las labores asignadas. Virginia Carcedo, secretaria general de Fundación 11 e Inserta Empleo y directora de Transformación, Excelencia e Igualdad de Fundación 11, valora así esta renovación. Es una renovación muy importante, primero por los números, que se han conseguido 22 contrataciones desde la fecha en la que se inició la colaboración, que fue en 2009, y también porque en este convenio se establece un ratio de 15 contrataciones en tres años, y en segundo lugar también por la importancia del partner, Sanitas no solamente toca temas de intermediación, que es lo que vamos a colaborar, sino también aspectos relacionados con el deporte inclusivo, los seguros, los hospitales, la formación, el deporte paralímpico, y además por medio de la Fundación Sanitas también es un socio estratégico para la Fundación en todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad y otros colectivos en riesgo de exclusión.